León Manjar de Reyes Tres golpes secos, los tres golpes de la llamada de la rendición. Tres golpes en la puerta del convento de las Carvajalas y el anuncio para que la cofradía de nuestro señor Jesús de la rendición inicie el traqueteo de sus horquetas por el barrio húmedo. Una procesión solemna, austera y con una profundidad religiosa donde las haya en esta pasión leonesa que ha tenido en su recuerdo al cofrado Emiliano Franco recientemente fallecido. La imagen del Padre Jesús de la Misericordia abría el cortejo portando al unísono por los hermanos braceros ante la atenta mirada de los leoneses que abarrotaron cada esquina de las estrechas calles por las que discurría la procesión. Le seguía el imponente paso del Santo Cristo de la Redención cuya majestuosidad se ha visto incluso incrementada su paso al caer la noche y envuelto en un silencio solo roto por el estrepitoso sonido de las horquetas sobre el suelo. ¡Suscríbete al canal! Con autoridad en su avance y dominado por la sobriedad y el silencio discurrido, este desfile que cerraba el paso a Nuestra Madre la Divina Gracia que abandonaba el convento ya entrada a la noche iluminada por la luz de las velas y siguiendo el ritmo marcado por las agrupaciones del dulce nombre de Jesús del Nazareno y de Nuestra Señora de Angustias y Soledad y la Banda de Minerva. Un acto marcado por el espíritu de la peregrinación, la fe y la rendición con el estremecedor sonido de las horquetas transmitiendo autoridad a cada paso.